Elige cuántas personas irán al evento. Recuerda que cada afiliado tiene derecho a comprar hasta una boleta con descuento. Selecciona el tipo de documento y diligencia el número en la casilla. Nuestra plataforma identificará automáticamente la categoría a la que perteneces. Completa el formulario con los datos que correspondan. Dependiendo del número de asistentes, deberás ingresar sus datos y la plataforma identificará la categoría a la que pertenece. Marca la casilla de aceptación de política de privacidad y los términos y condiciones. Luego haz clic en continuar y comprar. Selecciona el primer asiento para ti y tus acompañantes. Luego haz clic en añadir a la cesta. En la parte superior derecha, haz clic en el botón verde. Agregar código promocional con FENALCO. Revisa tu correo, donde encontrarás los códigos promocionales correspondientes a la cantidad de acompañantes que registraste. Copia y pega el segundo código recibido y haz clic en continuar. Luego en comprar. Selecciona el asiento de tu segundo acompañante y haz clic en añadir a la cesta. Repite el proceso para tu tercer acompañante. Haz clic en agregar código promocional con FENALCO. Selecciona el asiento de la tercera persona y haz clic en añadir a la cesta. Haz clic en comprar ahora. Inicia sesión con tus datos. Si no tienes cuenta, haz clic en crear nueva. Verifica los datos. Marca la casilla de aceptación de políticas de privacidad y los términos y condiciones. Luego haz clic en realizar pago. Ingresa los datos de pago y finaliza tu compra.